Tengo miedo Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo de marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo de jugarme y lamentar haber perdido Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo de saber que la eternidad no existe Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo desde el día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo pues gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo que callarse a mi forma de ir gritando Tengo miedo que como un pájaro te me vueles de la mano Tengo miedo de que todo lo que hagas sea en vano Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo Tengo miedo que como un pájaro te me vueles de la mano Gracias por ver el video.